¡Falso, amor! Es tiempo de mi partida, pues de mí no necesitas, lo he notado tantas veces y es por eso que me voy, el cariño que me daba. Era falso como tu alma, pero ya perdí la cámara y ahora tu juguete ya no soy. Yo tan solo te pedí un poquito de calor, pero en ti solo encontré penas, odio y dolor. Pero algún día tu querrás un cariño y no hallarás, pues tu vida ya será falso amor y nada más. El cariño que me daba era falso como tu alma. Pero ya perdí la cámara y ahora tu juguete ya no soy. Yo tan solo te pedí un poquito de calor, pero en ti solo encontré penas, odio y dolor. Pero algún día tu querrás un cariño y no hallarás, pues tu vida ya será falso amor y nada más. No. No. No.